En cualquiera, muy bien Parece que arrancamos En Smashville de nuevo, Lucina, Pokémon Trainer Dale, 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 quiero ver el jueguito Quiero ver el jueguito, dale, dale, quiero ver el jueguito Arranca Arranca nomás, arranca 8 de Weyshine, 22 Stunt vs. Idle Va a ser el primer partido en la llave de Winners Hagan lío Hagan lío, festejen independencia jugando al Smash Lucina contra Pokémon Trainer Arranca con Squirtle, carga el Watergan Idle, que intenta conseguir un Dancing Blade, no lo consigue Va a ser planillado por un grab, arranca las conversiones En parte de Stunt, lo cornerea un poco el Watergan Que no consigue mucho más, el rol hacia adentro, que lo salva Idle, del peligro, y esto va de una punta A la otra, 40% sobre Idle, vamos a ver Cómo sale el account, un Warfield desafortunado Que no lo deja capitalizar, lo verá de Stage Sigue cornereado, sigue cornereado, con paciencia Vamos a ver Cómo puede llegar para volver Lucina La gracia de la que se puede darle un pelito de respiro, perdón Sigue en la esquina, ahora sí, la contraofensiva En parte de Idle, arranca las conversiones, porcentajes Pero, un nuevo ganar de parte de Fuarty, que le gana el neutral Un Warfield, pero no es castigado Tenemos un crack, primera situación peligrosa Idle, está en la cancha, Idle, quiere llevarse la primera sangre En este top 8, pero Idle, que no se lo va a dejar tan fácil Idle, que llegue a Idle, que juega con muchísima paciencia No cae en esas cosas raras de Idle El poder de Smashville, tirado fatal sin play Afuera de la Stage Sunt, cornereado Vamos a ver cómo capitaliza Idle Muy bien, intenta de nuevo entrar Idle Desde el corner, pero ahora llega a la plataforma De Smashville, están pukeando Ver qué onda, cómo puede entrar el uno con el otro Razor Leaf, para poder entrar Ya pareciera que empieza Ya pareciera que empieza A entrar en porcentaje de el primer kill De este top 8, Idle pareciera que le falta un poco más Pero un par de interacciones Un par de interacciones, pueden dar vuelta a la situación Un power día en la plataforma, es afortunado Va a ser castigado Primera sangre, este top 8 Para Sand, se la lleva Ivisore Y vemos el switch El personaje volvió Es temprano, es temprano Es temprano, es la primera aparición de este todavía Dash Attack, manteniendo la presión Continuando la ofensiva de parte de Sand Se levanta con Get Up Attack Castigando ese doble salto de parte de Idle Juego neutral, de nuevo vamos a ver cómo hay de este Muy buena panichada para el Get Up Muy bien Sí, sí, muy bien ahí Ahora está todo Iven Una conversión de Squirtle puede complicar mucho todo Pero un estado de ventaja de Lucina Puede condicionar muchísimo a Pokémon Trainer El Waterfall para cubrir el borde ¿Era Waterfall o era Ser? No, Waterfall Sí, Waterfall Creo que es la que va arriba, así que sí Sí, sí, Waterfall Muy bien Llega Lucina a entrar de nuevo Spawn Muy bien Downer a Fawarsman Empatando el porcentaje Consiguiendo la ofensiva Dejándolo cornereado El Spawn Dogeman tiene la presión Trata de salir afuera No consigue mucho más Pero Ivisore que sigue Cornereado y cae sobre el Esmaj Hizo la mega honga y le funcionó Sí, sí, sí Cae sobre el Esmaj Poniéndolo en ventaja Aydel en este game número 1 Continuando su ofensiva Jagleándole un poco a Charizard No dejándolo aterrizar Sand buscando su espacio Pero pareciera que no lo encuentra Entre las hitboxes ofensivas de Lucina Lo mantiene cornereado Se mide Sabe que tiene una espada No le tiene miedo a Charizard Mete presión Y Sand Encuentra el hueco Y el Aper Y Taunt para meterle el Power Book Sí, sí, sí Taunt Y afuera Vuelve Squirtle Vuelve Squirtle Está bien, está bien Vuelve a temarse El Krab Squirtle Le empieza a hacer daño Así es como suele hacer daño a Cuart Se lo saca de cima con un par Sí, sí Muy bien ese Fogarer Vamos a ver que cambia Ivysor Mixta Pea con el Baimu Y se va a comer un Fogarmash No hay salto de parte de Sand Tiene que cambiar a Charizard Tiene un salto extra El Fly agarrándose el borde Corneriado La presión ¡Oh! ¡Shieldbreaker! 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 Y esto es No lo digo porque lo quemó Game Sí 1-0 para Aydel Muy bien ese Shieldbreaker Muy bien ¡Shieldbreaker! Lo mantuvo en el corner No pudo salir Sand Y dijo Cuando te hace escudo No, yo capitalizo ¿Cómo me interesa? Está No está enojada el agua Quería fijarme eso Ah, no es No es Sangrywater No es agua crocante Vamos bien No, está metiendo nosotros ahora Puede ser Agua Córdoba Córdoba ¡Uy! ¡Bancame! Agá te hago la 10.000 IQ Es muy buena Está todo sucio, ¿no? Yo no sé No sé si está Si está muy sucio Le pongo un florero No sé Muy bien Vimos personajes No vimos el stage Obviamente Estamos muy ocupados No estamos Cualquiera Ahora sí Provecho, gente ¿De dónde le puse La escuela de la mano? 3 2 1 ¡Gracias! Yoji Story va a ser el stage De este game Número 2 Vestaja en el set Para Aydel Vamos a ver Cómo se adapta Sand Yendo a este stage En el que se siente Súper cómodo Todavía no nos confirmamos Si es Best of Five O Best of Free No sé Tal vez nos enteramos Después de este game El Dancing Blade Va a ser castigado Compartil Para sacárselo de encima Toll sin Lash Y afuera Solo el botón de emergencia El botón antipánico Muy bien Se lo saca de encima Quark La manda alucina Contra el Edge Si la tiene corneriada El Water Gun Para hacer que Wifee se dan Sin play Withdraw Pegando Justo ahí abajo Dejándola otra vez En el que alucina Pareciera que se escapaba Pero no logra recuperar El juego neutral Sante lo sigue llevando Un lado al otro Y otra vez Code de la misma forma Que en el game pasado Logra recuperar el juego neutral Lo pone Quark En situación de ventaja Juego neutral de nuevo Power Team Para sacárselo de encima Trata de buscar un backer No lo consigue Tenemos el cambio No es chisuro Si hay salto Es suficiente Dolphin Lash Que pokea Techa de situación Neutraler El spot 2 Que lo esquiva del todo Y otra vez ante el borde Cada vez más Y más peligrosa situación Pero consigue un neutraler De acá pueden salir Muchas cosas Hay un boom que no conecta Aterriza con backer Pokea Power Mash Que no pega La idle La idle Down tilt Down tilt Down smash No es suficiente para matar Afuera del stage Va por el Eshgar Trata de buscarlo bien deep Vuelve sin mayores problemas Con el Dolphin Lash Rolea hacia adentro No es castigado Juego neutral Se miden Se spacean Sabe que tiene una espada Vamos a ver como lo utiliza El Aptil De parte de parte Ha visto que no es castigado Backer Situación peligrosa No consigue mucho más Tenemos de nuevo el backer Pine Whip Que no pega Lucina Corneriada A idle En la esquina Vamos a ver como sale No lo deja salir Razor Leaf Metiendo una muy buena presión Pero le da un respiro Se fue cortil Esto va y viene El stage es muy chico Las esquinas están muy cerca Pero no es suficiente para matar Hoy lo fue a buscar Nos llegó con el backer Y la mata con el Aptil Que le va a dar el primer stock De este game Número 2 A idle El Aptil te alucina Una gran herramienta Para hacer anti-air Increíble Sabías que se llama Anti-air slash Es el nombre canónico Del botón de juego Anti-air slash es el Aptil Dragon Killer es el power match Victory Swords es el asma Y nos perdimos justo a Santo Haciéndole la suya De quedarse wallclineando Ah bueno La de Spiderman Viste Claro 21% La ventaja Está grande Está grande Está corneriado Ese Squirtle Esto es súper peligroso Dash hacia afuera Delger up attack Arranca las conversiones Doble A Pero no consigue mucho más Trata de buscar un risk Waterfall Para empatar los porcentajes Tenemos cambio Aivisor Lucina que está sin salto No tiene salto No consigue el downer El Dolph Flash Que llega con lo justo Carga un up smash ¿Por qué no carga un forward smash? Pero bueno No, trató de leer un rolling Pareciera Pero no lo consigue Manwhip stock Borradísimo Lo tauntea Se queda con Aivisor Y vamos a ver Cómo se desenvuelve Aidel Cómo logra sacar ese stock Antes que arranquen Los loops de Aivisor Notraler No consigue mucho más Lluvia de hojas Sobre el escudo de Aidel Vamos a ver cómo sale Esta presión Aidel Opta por gastar su segundo salto Se complica un poco Consigue el upper Vamos a ver cómo baja de ahí Opta por saltar Aterriza de nuevo Sobre el neutraler de Aivisor Ese forward Podía haber sido súper peligroso Situación en el des Juega con el Vinewhip Vuelve 56% Esta vez no se lo va a comer Downt Situación peligrosa Poniendo a Vinewhip Está como haciéndole esta La de que baila Vengo o no vengo Vengo o no vengo Sí, sí Vengo Toco y me voy Le hacen el borde Muy bien Esa misma Lindo parry Parry for leap Arizard quiere sobrevivir Un poquito más Sigue cornereado Sí Todavía no puede salir de ahí No tiene miedo Tiene bastante paciencia Parece que va a poder panichear eso Pero no El uso del escudo Para prochear Astrich auto Shield 89% Peligrosísimo Peligrosísimo No consigue mucho más Flightrow Para curar normal Guetta Para el powerer de parte de Aidel El que se le saca de encima Lo mantiene cornereado Las opciones de Charizard en el borde Son bastante limitadas El dancing blade Que no conecta del todo Y Charizard que sigue vivo Charizard que es muy pesado Charizard que está empezando a brillar El powermash Que no conecta Backthrow Off day Situación Llega el Dolby Lash Que vuelve con lo justo Y volvemos Esta película ya la vi Esta es la que estoy viendo hace 25 minutos Va a ser cerca del stock El powermash que no conecta Se agacha Aparece el Z-Axis Pareciera No consigue mucho más Lluvia de aéreo Sobre el escudo de Sand Sand que no se desespera Sand que con tiempo Ay que miedo Ay 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 Barrial de otra alerta Fuera del stage Off day situation De otra alerta No conecta Volvimos luego Otra vez cornereado Pero pareciera que no tiene miedo Tenemos Graf No va a matar Ni de cerca Sigue en el borde Charizard Sigue en el borde Se la saca con un fan Y ahora Y ahora Lo consigue Ay se mató Y se chuchidó Se chuchidó Y vuelve Cuarto el que al instante Es cambiado por Ivizor Ivizor que quiere landear Uno de sus aires Que quiere landear un Baingway Un Razor dispale un montón Pero hay el que no se desespera Hay el que arranca con los down Y luego hay el que empieza A tomar porcentaje Ese escudo Esperó con el escudo Una cosa bastante peligrosa Lluvia de Uppers Y el Baingway El Baingway Para arriba de todo Le da el game Número 2 a Sand Empatando la serie Uno a uno Esto recién empieza gente Esto es el principio gente Primer game Ojita Primer set Perdón Si Eso Gracias KPS De nada Estoy para eso Muchas gracias Capo Muy bien Vamos a ver a que Station a ir Ahora que estamos prestando atención Town of City Habla por vos Seguimos viendo personajes seguramente Nada que si No veo una razón Tal vez su último game No se No se yo Puede ser Puede ser A lo cual lo veo cómodo Con lo que juegan No se que elegiría Idol Pero Si no No voy a cambiar de personaje Está muy intenso Dicen acá Si la verdad que está Super intenso esto Vamos a ver Game número 3 Town of City Una stage con bastante más espacio Una stage donde a veces Cuesta landear para Lucina Conversiones de parte de Squirtle Va por los uppers Va tranquilo El botón antipánico De parte de Idol Que esta vez no conecta Va a ser castigado Water Gun No pasa nada Se recibe de juego neutral Un Dante Blade Que le da la primera ofensiva A Idol 31% Unos pequeños pokes No mucho más Pareciera que Santi Está cornereado Pero no logra escapar De la esquina Con una solida Conversión peligrosísima Muy bien Idol Guardamos el salto Y speed poteando Con el Dolphy Class Esto parece ser Una pequeña ventaja Para Sant El stage que se reforma En Final Destination Este es el peor momento Para Lucina de este stage Y justamente contra Aivis Va a tener un problema Esquivando Razor Leaf Esquivando los uppers Esquivando el Pinewood Vamos a ver Como logra aterrizar Aterriza el Power Mash Que no conecta El Dastic Blade Que no conecta del todo Le da un respiro a Santi Intenta buscar un uppers No lo consigue Vemos un Air Lodge Vine Whip Ledge Trap Situation Logra entrar con roll Se queda en escudo Y el dash ataque Se lo saca de encima Lo pone en una plataforma Para atacar un foam No lo consigue Down Throne Vine Whip No llega A Idol va a vivir otro día El Ballet Seed Descastigado El Grab que huifea Por nada Y el Down Throne Para ponerlo en Tetching Situation No consigue mucho más Y ahora le hace la misma A Idol Backthrone No es suficiente para matar 129% Tiene salto Tiene todas las herramientas Ay no Ay quiso premiarlo con el forward smash Pero no pudo Se lo saca de encima con el nerd Ahora Charizard Offstage Cambio Quien está corneriado ahora Quiso buscar un forward algo Ay quiso hacer de nuevo La Idol Sismic Toss Este stage es muy grande Y mató Mató el Sismic Toss Por la punta Un stage Un stock super intenso Clave El primer stock De este game Número 3 Sant que puede romper La igualada en stock Se ahora cuenta con la primer ventaja Una Fajardo Sheer Que empieza el número poco de porcentaje A Idol que no capitaliza Es el Outer No puede cerrar el stock El flamethrower Para el primer hit Pero no se sigue mucho más Muy lindo Dashback Azaib Pero no va a ser suficiente Para matar a Charizard Charizard que usa todos sus saltos Para volver Todavía no aterrizó Todavía no tiene ningún apuro Entonces ya la vivimos Sant con muchísima paciencia Sin desesperarse Esquivando las hitboxes ofensivas De parte de Idol Idol que consigue un muy lindo grab Lo va a sacar afuera de stage Let's have situation Para Charizard Vamos a ver como se devuelve Sant Normal que está panillado Por el neutraler El segundo hit Que le da el stock Igualando en stock Pero vemos a Squirtle Que se da vuelta Lo gravea como versiones De parte de Idol A ver, dibuje Dibuje, maestro Dibuje Por acá Por acá Sí, sí, sí Shaggle Waterfall Para sacárselo de encima Carga Watergun Ojo con los recovery Con eso Ojo, se agacha Squirtle Forward más que Choca contra Una hitbox de parte de Lucina ¿Es D-Joint el agua de Squirtle? No tengo idea No tengo la menor idea Yo manejo espadita Es el único D-Joint que sé Ah, bien, perfecto Me parece bien Sigamos con el game Está siendo súper peligrosa Tenía que aterrizar Contra Ivisore Parrea a los dos Proyectiles que le tira Sí, dos stocks Usa dos Este Spot Doge No es castigado El jab se lo saca de encima Muy lindo Frame Trap Down Tilt Situación peligrosa Para quien está en la esquina Panicea con el Lancing Play del Spot Doge Ahora tenemos Ivisore afuera Que quiere volver Vuelve Pero se lo saca de encima Con el ler Ay, ese Razor Diff Puede haber sido algo Muy, muy grande Pero tenía salto Idle Idle que se escapa Idle que está Una plataforma donde No quiere estar ahora mismo Vamos a ver Como lo va a volver El Dolphin Lash Que le da un pequeño respiro ¿Te acordás cuando decían Que eso no iba a funcionar más En este juego? Chaseando Lo sigue buscando Se lo saca de encima El Dolphin Lash Backer que no pega Con lo justo Podía haber cerrado el stock Otra vez Bailando con el Vine with me No Sand que hace Un SD Esto peligroso Madre hay Madre hay Madre hay Yit afuera Salida acá Cero a cero No sabemos si este último stock Es el set No sabemos si este último Que está en tres Vamos a ver que puede hacer Escuarto Y la arranca Idle con sus conversiones Muy buena idea la del Backer Pero con el Erdos No llega a puniciarlo Sí, exactamente Situación peligrosísima Nadie se quiere equivocar Ese Waterfall Que va a ser castigado Por más que aterriza en la plataforma Vamos a ver cómo se desenvuelve Sand en el estado de desventaja Vamos a ver Cómo aumenta su ventaja Idle Vamos a ver qué pueden hacer Parecer a que tenemos Una pequeña conversión de parte De Sand De switch Ah Ay, que raro No lo consigue Los porcentajes que están Prácticamente even Una conversión de parte De vice Paso ¡Me dasas malos! Game! Game! A ver si tengo 5 Vamos a ver Ahí me puede mirar en la ventana Si están hypeados Si popopearon Se levantó alguien Se fueron Están todos sentaditos Siguen jugando Es Best of Fight Entonces es Best of Fight Es Best of Fight Muy bien Es Best of Fight Top 8 acá en Wave Ya en 22 En el Bayres Esports Center Best of Fight Hizo Están los dos jugando Re contra Re sólido Lo veo en unas lástimas A veces las stocks Que a veces pierden algunos Pero Está para cualquiera ¿Vos le harán a Gabi? No sé Eso es un problema Creo que A Gabi El que está jugando A Gabi Claro Dije Le harán a Gabi Nada no importa Perdón Chicos Es tarde Game Número 4 Si 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 No sé contar Uno más uno Más dos Si está bien Gracias A base Best of Fight Top 6 Ya nos centraremos Estamos un poquito más lejos Todavía de las cosas En este Wave Nos pusieron un poquito más atrás Pero está re cheto Si estamos re pro Estamos re gamer Ojo Y ahí llega a volver Están los dos Centro del stage Uy el parry A esa opción Que estuvo dando Tanta ventaja AIDEL Vamos a ver Cómo capitaliza SANT De esta ofensiva Waterfall Para cubrir en el LED Suma porcentaje Lo importante es que lo mantiene afuera Eso no es castigado Para el Shard Squirt Frame trapeando Tenemos Downer Que no conecta Vuelve mal No sé si hay salto No se hay tocó el suelo Buena idea Buena idea Muy buena idea Dijo yo No quiero liar con ese Downer Lindo Frame trap Con el ZIB Vamos a ver cómo vuelve SANT Uy mirando para el otro lado Lindo Fmash Lindo Fmash Dashback Fmash No consigue el Dear Vamos a ver Quien logra llevarse Este primer stock Esto puede ser Game Set para idle Si gana este game Y podemos ir a Game 5 O podemos cerrar acá Uno no sabe Uh Vayne Wick Desde el ledge Para sacárselo de encima Y ahora están las cosas invertidas Y Fmash Y Fmash Conectó Whip que se saca Con el Fogarer La presión de idle de encima Pero esto sigue Trata de conectar Ojo que te reversa el cardean Dale subí Gracias por favor No pasa nada Charizard es pesado Vamos a ver cómo sale el borde Esta ya la vivimos varias veces No tiene mucha desesperación En el borde Es el Cansivo Iba a ser castigado Dash Attack Delejito Le echó algo Telestrap para Charizard Forward Teal Sigue metiendo la presión Lo va a buscar afuera En otra alerta Encomión Deco El salto El Dolphin Lash No va a llegar 3 a 1 En stocks Para Sand En este game Número 4 174% Porcentaje totalmente peligroso Pero Sand Que no tiene miedo Esto es castigado Con Dash Attack Extra Situation Tenemos a Flamethrower Que lo complica un poquito Se trata de conseguir El Formage No lo consigue Vamos a ver cómo sale de esta Esquiva de otra Con lo justo Se agacha Para esquivar alguna Que otra hitbox Otra vez Lo va a buscar Hasta la casa El Fly Que vuelve 174 Tiene que tener muchísimo cuidado Cualquier Hibok Lo mata Y eso lo borra No lo mata 51% Último stock de idle En este game Número 4 Vamos a ver cómo se desenvuelve Tal vez hace el comeback Tal vez Sand Se da cuenta de algo Y logra cerrar el partido Tal vez Aydel se adapta No sabemos qué puede pasar Parecerá que Aydel Estaría un poco mejor Pero ese Banningwip Que rosa Ay la Curdox de Lucina Los spots Que lo están salvando Le dan otra chance Tenemos a Dancing Blade Ahí Funcionó El Dancing Blade de Dios Fue ese Porque si no se terminaba La historia Ahí Teche y Situation En la plataforma Maga con el upper Y no lo consigue Busca el Aydel Que no pega El par de Razor Leaf Otra vez Razor Leaf que conecta No alcanza para matar Vean los kick moves de parte de Ivysor Frame trapeando Ese escudo Poniéndole otra vez en el borde Un rol hacia adentro Que pareciera que Recupera el juego neutral Le pega en la plataforma Lo busquea Down Uff Javier mantiene Mantiene la presión 131% El double dash Que le pega Todavía no sé Qué tanto se lo sacó encima Dauntil Teche y Situation Que no pega Trata de shield gravear Algo que no era shield graveable No sé si tiene salto Tiene salto Va en whip Situación peligrosa Están cornereados Aterriza con upper El uptile para Frame trapear Que no conecta Aidel está jugando muy bien Aidel pareciera Que estaría empezando a hacer Lo que se ve como un camino Muy largo en este partido Fogo artiendo suficiente Para matar No va a morirse Ivysor Ivysor sigue vivo El 142% Mientras que Aidel está En las últimas Pero jugando impecable El vine whip Todavía tiene otra oportunidad Aidel sigue en este partido Hermoso Grava fuera del stage Eshgar Situation Lo va a buscar No, no lo va a buscar Se queda en el borde Busca frente trapear El vine whip San que se queda Lo pienso un poco Fogo a ver Stock Stock Tal vez Último stock De Sand En este set Pero Charizard Con los Japs Que se lo saca de encima A no desesperarse ahora Plain Trower Que no conecta El fogarón El shield raker Regravea el borde No es castigado Laszlo Que no agarra el roll Japs otra vez No es suficiente Para matar Japs no es para matar Pareciera que ya Está en kill Percent de grab Vamos a ver Que puede pasar ahora El Japs que pega Lo freetrapea con otro Aidel No muere Ese Japs está estoleado Aidel Todavía Quiere hacerla ahora No quiere otro Pero el Aper En Aper Que la agarra Muy bien Game 5 Game 5 El primer set De top 8 Game 5 Voy a ir ya el 22 Gente Que no hacen acá Se lo están perdiendo Capaz que pruebo un acto Por el 9 de julio Esa es buena Es verdad Nosotros también tuvimos nuestro actito Si si Pasamos el himno acá Estuvo el himno La pasamos bomba Si Que hacemos con este Con este jueguito Que hacemos con estos dos muchachos Que los para Están totalmente De la cabeza Si 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 Nos queda otro game Nos queda Respiran los dos un poquito Por acá Banean los stages Van a ver En donde vamos Si volvemos A algún Build O town No me acuerdo Cuando empezamos Pero Algunos de los de Animal Crossing Capaz que se le da por ir a ¿Qué hace? ¿Dónde vamos a ir? Oye Parece que vamos a ir a Battlefield Y Santi le están negociando Si como si Santi ese no es legal Gaby ponés música De ¿Cómo se llama? Ah no Fueron a Pokémon No fueron a Pokémon Battlefield ¿No? No fueron a Pokémon Normal Si Pokémon Battlefield Está de curso Bueno Es re loco Imaginate Poner la versión de Battlefield De un stage legal Ah Si Animal Crossing Battlefield Muy bien Empezamos Game 5 Acá nos dice Papa Frank Que está en el laburo Y hay boleto de avión Está carísimo No importa Frank Venite cuando puedas Si no vamos nosotros Ya hemos weyjain Para allá Pero bueno Arranca el game Número 5 Idle Que pareciera que arranca Ofensivo Unos pequeños 15% Una ventaja casi significante Juego neutral Lindo With Pan Y ya cargar El water gun 29% Ninguno aprochea Ninguno quiere romper Este juego neutral Zant que Das Das llega alrededor De la keybox Y delucina No consigue entrar Y ahora consigue El dash attack Conversional De parte de Zant 24% No mucho más Empatándolo Juego neutral Muy paciente Zampos Este waterfall Va a dar un salto Mentra todo el water gun Que no pega El down tip para Idle Que parecerá que considera Pero no cae muy mal Sobre el escudo De Zant Zant Que castiga El jab Para cubrir el spot 60% Trata de conseguir un smash No consigue Esto va a ser castigado Muy lindo error Hacia atrás 66% Y entra Y baila Y baila En menos de un minuto Y Charizard Pero Idle Idle que ya consigue No se queda dormido Idle Lo Frey trapea Con ese forward match Lo mantiene en el left Y el jab de Charizard Que está haciendo maravillas En este set Sacándose a Idle De encima De Zant Que no conecta Con lo justo Corta el dancing blade Para evitar ser castigado Lindo neutral Era jab Lo mantiene de borde 45% Para Idle Idle que pareciera que No sé si se durmió Zant arrancó muy despierto No sé qué pasó Pero ya está despierto Ya lo tiene Trapeado Lo tiene en 100% Que empieza a ser peligroso No consigue el forward match Esto puede ser El Dolphin Slash Que no te queda Si Empatando la situación En Stock 60% Es nada Para estos jugadores 60% Es una conversión Un estado de ventaja Extendido Se queda en escudo Castiga con Waterfall El down tier 85% a 0 Situación del extra Vamos a ver Cómo logra salir De acá Vamos a ver Si logra salir Pero no Ese Eftit Un poco desesperado Va a ser cautivado Upper Stock Upper Stock Tal vez Último Stock De Idle En Winner's Racket No sabemos Qué puede pasar Acá Los chaps De parte de Squartle Sumando un poco De porcentaje Solamente el 10% Para Sander Dance Play No va a ser castigado Situación de Shaggle Logra escaparse Con un juego Barer Otra vez Eftit Sobre el escudo Es castigado Por Squartle Squartle Que empieza A sumar porcentaje El Barrial Downer El Barrial Downer Que le estuvo Siendo tanto A Idle Parecerá Quizás Sanzab Pega Offstage Tal vez Última interacción No tiene salto Erdos Dolphin Lash Dolphin Lash Y Idle sigue en el partido Idle sigue en el set Idle todavía No queda afuera Esquiva el Vinewhip El Dolphin Lash Lestrap Situation No ¿Qué haces pibe? ¿Qué haces? Dios mío Estás de la cabeza Sí, sí, sí Están de la cabeza Están totalmente locos Lestrap para a Evisor Idle que todavía puede Hacer el milagro Idle que arranca Con el Dance Play 46% Lo tira afuera Ya lo hemos visto Una situación así Y casi que la da vuelta Se lo saca de encima Y lo sigue Lestrapeando Valencia ¿Eso está muerto? No, no está muerto El Fly que llega Get Up Attack Rompe la situación Del Strap Forward Teal Ofensiva para Sanz Vamos a ver Cómo se desenvuelve Tenemos Flying Trower Swift potea Con el Dolphin Lash Se queda pensando No se desespera El Spotosh No, esto es Set para Sanz Avanza Porcentaje mágico Porcentaje mágico Avanza en el bracket Por Winners A Top 3 Winners Finals Nuestro primer finalista Del lado Winners Perdón Nuestro primer finalista De la Winner Final Es Sinisters Sanz Felicidades para ambos jugadores Y hay más de Idle Vamos a tener Idle En luz del bracket Más de la Winner Avanza en el bracket Gracias por ver el video.